Bueno Pedrito, tenemos el partido del Necaxa contra el equipo de los rayados de Monterrey El equipo de rayados que ganó en su casa 2 por 1 El Necaxa pues que busca la remontada, tiene que ganar 1 por 0 por el gol de visitante Y pues pasaría a la siguiente ronda que es la final Pedrito Si, a ver que pasa en el partido, yo pienso que pasa en los rayados Pues vamos a ver, Monterrey pues si mete gol, realmente pues el Necaxa tendría que ganarle 2 por 1 Y ya, el mismo marcador pero a la inversa por la posición de la tabla, beneficiará al Necaxa Vamos a ver la alineación del equipo de los rayos con Hugo Calderón, Mesa, Peña, Noya, Baeza, Gallego, Sangulo, Delgado, Quiroga y Salas Este es el equipo de los rayos del Necaxa, ahora vamos a ver el equipo de rayados de Monterrey Que tienen un plantel muy fuerte, es Baro Vero, Banguioni, Sánchez, César Montes, Jonestafán Medina, Rodríguez Celso Ortiz, Maximiliano Mesa, Vincent Jansen, Gallardo y Dornan Pavón El equipo pues dirigido por Antonio Mohamed, un equipo la verdad de mucha calidad Vamos a ver que pasa el día de hoy Si, a ver que pasa Rocky Ya va a arrancar el partido, Pedrito la mueven los rayos del Necaxa Ahí ya se chocaron al dos jugadores de Monterrey y uno del Necaxa Pero que paso, viene Angulo, Angulo que toca con Calderón Otra vez Angulo, la toca con Gallegos Gallegos que mete balón largo buscando a Delgado Viene ahí, pues casi se matan Las primeras jugadas y ya andando con todos los pinches jugadores Esta es la liguilla del fútbol mexicano, Pedrito Vamos a ver La tiene el equipo de los rayos Ya el árbitro marca falta Y se viene la primera oportunidad de peligro Ahí está el Maximiliano Mesa que le dice que ni lo tocó Boludo, ni lo tocó Ahí está Quiroga, perdón Salas pidiendo Pidiendo una tarjetita al árbitro El árbitro le dice que no esté chingando la madre Que apenas empezó el partido, que no lo va a aguantar todo el pinche rato Viene Baez a cobrar este tiro libre Ahí se prepara el trapito Viene balón que es un centrito tendidito Viene la cabeza del equipo de Monterrey de Calla y Angulo Vamos a ver, puede meter el centro ¿Qué hace el equipo de Necaxa? Viene finta, tiro de esquina Anda atacando con todo el equipo de los rayos Sí Viene Gallegos Gallegos que puede meter el centro, es de peligro Mejor tocó con Noya Noya que mete el centro ¡Cabezazo! Cabezazo que se va por arriba de la portería del trapito El equipo de los rayos del Necaxa que anda buscando el gol Sí, anda con todo ¿Quieren el golecito desde ya? Sí, sí, sí Buen intento del equipo de Necaxa Vamos a ver Viene el trapito Barovero Trapito que la toque en corto con el cachorro Montes Ahí viene otra vez Trapito Barovero ¿Para dónde? Trapito que en el gol del partido pasó Me parece que se lo tragó todito Mucha gente La verdad es que estaban bien con Hugo González Pero bueno, se lo dieron al Necaxa Hicieron un intercambio de porteros Estos son Pues estos son Estos jugaron en el equipo contrario ¿No? Barovero era del Necaxa Hugo González del Monterrey Pues si los intercambiaron Me parece que el ganón Fue el Necaxa Obvio Aunque Hugo también la cagaba en su momento También se vio muy chafita En la final contra los Tigres La verdad Vamos a ver Viene Peña Balón con Mesa Mesa se da la vuelta Se va Uy Ya tuvo que llegar ese balón A las manos de Hugo González Porque no la quería tocar a Hugo La quiso despejar Y por poco y la cae Viene Angulo Angulo con Gallegos Gallegos para dónde Toca con Angulo Vamos a ver qué hace Angulo que mete balón para Quiroga El goleador de la liga Quiroga se da la vuelta Puede meter el centro ¿Qué va a hacer Quiroga? Intenta Ven a más Quiroga Toca para Angulo Puede venir el centro Ahora sí ¿Qué hacen? Se da la vuelta Se acomoda Angulo No toca a nadie Llegan los de Monterrey Le quitan la pelota por pendejo No la toca el vato Sí Todo estúpido Viene Maximiliano Mesa El argentino Vamos a ver qué hace Toca con Dorlan Pavón Dorlan Se da la vuelta ¿Qué hace Dorlan? Sigue con la pelota Le presionan los del Necaxa Dorlan Se mete por la banda Con muchos huevos Sigue Dorlan No la centra ¿Qué hace Dorlan? Ya que la centre Ya se la quitaron Ah bueno Es que aquí todos se quedan ahí Como pendejos Nadie mete el centro Nadie tira Yo no sé qué pedo Con estos güeyes Y viene balón para Delgado Delgado Se apoya con Salas Pero bien ahí La defensa de los rayados de Monterrey Pues quitando la bola Mangioni Que toca con Celso Ortiz El paraguayo Para Charlie Rodríguez Este jugador seleccionado Mexicano Mete balón ahí Para Dorlan Pavón Esta es buena Vamos a ver Dorlan tiene la pelota Dorlan ¿Qué puede hacer? Se apoya con Charlie Rodríguez Charlie Que tiene el balón Se apoyan con John Estefan Medina El colombiano Para Dorlan Regresa la pelota Viene Dorlan de nuevo La tiene Charlie Charlie Para Celso Ortiz Le puede pegar Viene Celso Que le pegue Nadie Le pega A la puta madre Pero así viene Celso ¡Hugo! Atajada Mano cambiada Hugo González Tremendo El vuelo del arquero ¡Ufa! ¡Qué buena atajada De mi ojito! Sí La verdad que sí Muy buena atajada De Hugo González Vamos a ver Viene Mesa Tocan ahí para Vincent Janssen No pudo Vincent El pase no le llegó Pero ahí la defensa De Necaxa Pues es medio Mesa Ya sale tocando El equipo de los rayos Viene Gallegos Uy Gallegos La anda regalando Cuidadito Cabezazo Que le calla ahí A Maesa Maesa mete pase largo Pero bien atenta La defensa del Monterrey Aunque ya la volvieron a regalar Y no más Viene Salas Esto es buena Viene Salas Salas Disparo Disparo Trapito Trapito Barobero Salvando a los rayados Pedrito Qué error defensivo Y qué atajadón Del trapito A huevo Muy bien Los porteros Tremendos Ambos Viene ahí Maximiliano Mesa Viene Mesa Viene Mesa Viene la defensa El árbitro dice Que no hay nada La afición La afición Estaba La de los rayados Pidiendo Un penal Pues ya termina El primer tiempo Pedrito Hasta ahora Pues ceros Los porteros Han andado bien Una gran atacada De Hugo González Y también la del trapito Barobero Más espectacular De Hugo Pero me parece Que más difícil La del trapito Se iba solito Hugo tuvo más tiempo Para reaccionar Y pues para hasta lucirse Con la mano cambiada ¿No? Sí Bueno Ya va a arrancar El segundo tiempo Arranca el partido En los pies del equipo De los rayados De Monterrey Viene el cachorro Para Nico Sánchez Nico con el cachorro Montes De nueva forma Mantiene Celso Charly Rodríguez Se apoya con Dorlan Pavón Dorlan ¿Para dónde? ¿Qué hace este muchacho? Dorlan Pavón Miren nomás Toca para Vincent Jansen Vincent Intenta ahí Hacer una fintita Se mete Vincent El pinche holandés Se da la vuelta Y se apoya con Dorlan El colombiano Mete el centro Centro peligroso Viene ¡Disparo! Disparo ahí De Charly Que pues Termina siendo Muy muy desviado Sí Pues todo chido La jugada ¿No? Sí, sí, sí Estuvo bien Estuvo bien Pedrito Pero bueno No terminó Por capitalizar La oportunidad Ahí Charly Rodríguez Nada más La carita de Charly Pues bien amputado El vato Y cómo no Viene Hugo González El partido Cero a cero Con este resultado Pues pasan Los rayos De Monterrey A la final Del fútbol mexicano Vamos a ver Viene John Estefan Medina Charly Rodríguez Que toca con Mangioni Mangioni para Celso Celso Ortiz Toca con Charly Rodríguez Ahora Nico Sánchez Nico para Celso De nueva forma La tiene Mangioni Mangioni que toca Con Jesús Gallardo Gallardo para Maximiliano Mesa Vamos a ver Mesa Se apoya con Celso Y ya la terminan Ahí perdiendo Pero ya la recuperaron En putiza Y la tienen los rayados Buscando el gol Que pues mate Al Necaxa Viene Gallardo Mete al centro Vincent Johnson Por arriba Pedrito Esto era para matar A los rayos Del Necaxa Y Vincent Que no pudo rematar bien Pincho ¿Dónde estás Meco? Sí Ahora creció mal El Vincent Era para más Me parece Viene González Despeje largo Buscando a Quiroga Los rayos Del Necaxa Los que necesitan Meter un pinche golecito Para pues ya Meter en pedos Al Monterrey Viene Gallardo Gallardo para Mesa El pase Peligroso Ahí andan Medio pendejando Los defensas Del Necaxa Viene Gallegos Gallegos Que toca para Quiroga Quiroga con Angulo Vamos a ver Este muchacho Angulo Que hace Se da la vuelta Angulo Toca para este Que es Quiroga El goleador Quiroga se mete Hace fintita mejor Pase para este Que era Angulo Ahora viene Calderón Calderón Que puede meter el centro Que va a hacer Se está acomodando Le va a pegar Viene Calderón Se sigue metiendo Calderón 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 Que hace Toca para Noya Viene Noya Que hace Mete el centro Es muy muy malo El centro Terminan rechazándolo Bien los del Pinche Rayados La tiene Jesús Gallardo Se da la vuelta Gallardo Y mete un pase Ahí peligroso César Monte La tiene Viene Maximiliano Mesa Para Dorlan Pavón Dorlan Que hace con la pelota Se da la vuelta Dorlan Y toca con John Estefan Medina La tiene Maxi Mesa El argentino Con el Charly Rodrigo La tiene Vincent Se da la vuelta Viene Vincent Vamos a ver Que viene Gallegos Ya se viene la contra Del equipo de los rayos Que necesita un puto gol Para matar el partido Bueno no para matarlo Pero pues por lo menos Para pasar a la siguiente ronda Y ya si el Monterrey Ya no puede meterle gol Pues ya ni pedo Viene el cabezazo Uy defensivo Se salvan los rayados Partido emocionante Pedrito Está cardíaco este pedo Ya se Bueno ya hay una Una mamá De la cagaron Ya se va a ir Maxi Mesa Va a entrar el pinche de Pizarro Y bueno ya entró Álvarez También se fue ángulo Cambios de los equipos Vienen los rayos De Monterrey con la pelota Dorlan Pabón Que toca con el cachorro Montes Cachorro Se da la vuelta Y toca para Marcelo Barbero El trapito Trapito Que mete balón Largo 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 Buscando a Vincent Vincent que la termina regalando Y Neno ya Para Mesa Gallegos Que toca con Mesa De nueva forma La tiene el equipo De Necaxa El equipo de Aguascalientes Tocando el balón Pero necesitan meter el gol Están en su casa Necesitan uno Necesitan uno Y que el Monterrey Ya no meta ni uno Pero bueno ya Han cumplido con recibir goles Pero no han podido meterlo Y no han creado mucho peligro Salvo la jugada esa Que salvó El trapito Barbero Y era la clara Y Y luego pues han tenido suerte Al frente Bueno atrás más bien Mala suerte El Monterrey al frente Ya Postes Hugo González Un montón de oportunidades Pero bueno En el primer partido Debo decir que Bueno Hugo Salvo un montón Al equipo de Ennecaxa ¿No? Sí Viene Mesa Mesa Toca para Gallegos Gallegos para Mesa De nueva forma Ya se va a terminar El tiempo Pedrito Se va a acabar esto Y el pinche equipo Y el pinche equipo de los rayos Va a pelar Va a pasar el Monterrey A la final Se termina el partido Pedrito El equipo de Monterrey Pasa A una final más Del fútbol mexicano En esta década Ya tiene 10 años Que no gana Y ya ha pasado A como 2 finales Esta sería creo que La tercera Y sigue sin ganar No cual Ya llevas como 4 Así es cierto Ya uno contra Santos Otra contra Pachuca Contra Tigres Y ahora otra Contra el Morelia O el América Probablemente el Morelia Ya valió verga el Ame Pero quien sabe Igual y Romontes Verga Sí Ojalá Pero bueno Ya terminó el partido Pedrito Vamos a ver que pasa En la vida real Aquí pues según eso Fue un pinche 0-0 Que no creo No creo que termine así En Liguilla Y cuando todavía No está resuelto Casi siempre hay goles Mira nada más Esta buena atajada Tico González Lástima por los rayos Aquí en el PES Pero bueno Pasó el equipo De rayados de Monterrey Se llevaron la ventaja Y aguantaron Aguantaron el 0 acá ¿No? Oh sí No me conquiciaron Pues sí Que no No pudieron meter El golecito Pero bueno Ya nos vamos Pedrito Esperamos que les haya gustado Este pinche video Madreo Si fuese denle like Suscríbanse Compártanlo con sus amigos Y siguen en nuestras redes sociales Bye Bye